Sí, esos seis meses fueron difíciles. Mi esposa, mis hijos son mexicanos. Cuando llegué a fútbol mexicano, la verdad no fue nada fácil. Fue algo difícil porque yo llegué allá desde muy pequeño. Tenía 17 años. Y pues la verdad me costó porque era la primera vez que salía de mi país. Y bueno, de todas las amistades, como te digo, de mi familia que tengo ahí en México. Pude seguir jugando profesionalmente. Y esos seis meses que me quedé parado, la verdad mi suegro tiene, que lo agradezco mucho, tiene un taller, un taller de mecánica de carros. Y pues ahí aprendí con él muchas cosas que nunca en mi vida o por mi mente pasaron. De manejar un carro, por ejemplo, ahí con el taller de él aprendí eso, a manejar un carro. No sabía, a cambiarle un aceite a un carro, a cambiarle un filtro, una llanta, no sabía nada de eso. Y esos seis meses estuve trabajando con él ahí, ayudándole. Y bueno, hasta que un día me llegó un mensaje de un amigo que estaba en El Salvador. Me dice, mira, estoy acá en El Salvador, hay muchos colombianos haciendo pruebas. Eran como unos 20. Y ella me dice, no sé si quieres venir a hacer pruebas también, no es fácil, tienes que pagar tu boleto de avión, tienes que pagar hospedaje, tienes que pagar comida y pues obviamente mantenerte acá a ver qué sale. Y le dije, sí, sí, no hay problema, vámonos. Ya lo hablo con mi esposa, vamos a conseguir el dinero y bueno, lo conseguimos, viajé. Ahí me estuve, en El Salvador me estuve más o menos como 15 días de prueba. Pero al principio obviamente todo es difícil. No habían equipos, habíamos 20 colombianos. Yo dije, aquí a las de Dios, pero pues yo sabía a lo que iba. O sea, no iba a firmar un contrato. Yo sé que el técnico o el club donde iba a ir no me iba a decir, sí, ven, firma. Entonces un día hicimos un partido. Los 20 colombianos que habíamos contra un equipo de primera división. Fíjate cómo es la vida. Ese equipo iba a jugar la final un domingo. Y nosotros jugamos contra ese equipo un miércoles o un jueves. Y bueno, hicimos fútbol. Y a los cinco minutos el entrenador para el partido y se me acerca a mí. Y se llama un utilero y me dice que me dan ropa para yo jugar con el equipo de primera división. Para jugar contra los colombianos. Y bueno, y me puso con el equipo de él. Igual, yo sabía a lo que iba. Terminando el partido se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Me gusta cómo juegas, dónde has jugado, estás libre. Y le dije, sí, vengo de México. Ya jugué allá, pero pues vengo, no estaba jugando. Y bueno, aquí estoy a la disposición. Y ya de una vez hablaron al presidente, el presidente vino, me miró, habló conmigo. Ellos iban a jugar, perdón, iban a jugar la final el domingo. Y me quedé sin boda. Me quedé sin boda. Perdón. Es algo... Es algo bonito, es algo... Que a la vez me emociona y me da tristeza porque... No me emociona cuando no 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 se me endura... Pulsión. No me emociona. No me emociona. No me emociona. Mi inter mate.